Algunos de ustedes me preguntan, ¿en plano juegas tan poco como para ya no llegar al legendario o las primeras semanas de que se actualizan los rangos? Ese no es el tema, amigos. En primer lugar, no soy tonto, y sé que principalmente en rangos altos, las primeras semanas del juego, es donde se ubican los top globales. Que mucho ojo con los top globales, amigos. Tengo algo que decir al respecto. Se descubrió, entre comillas, que algunos de los top globales, que incluso mencioné en este canal, son multicuentas. ¿A qué te refieres? Pues básicamente, a que la cantidad de horas que tienen jugadas, las partidas, la cantidad de puntos que llevan, pues son, a ver, no voy a decir inalcanzables, porque no puedo decir lo que es inalcanzable. Pero es muy complicado de conseguir por una sola persona. Necesitarías estar jugando más horas seguidas de las que tiene un día, una persona. Sin embargo, amigos, este video va relacionado al tema del legendario en Call of Duty Mob. Todo el mundo sabemos qué es lo que es el skill-based matchmaking, ¿no? Lógico. Lo que no entiendo es cómo es que esto funciona tan mal. No voy a entrar tanto al respecto, porque ya hemos hablado mucho sobre el tema. Simplemente es un sistema de emparejamiento injusto, en donde prácticamente siempre estás en desventaja si eres bueno. Pareciera ser irónico, pero es así. ¿Pero por qué yo no llego al legendario? Es cierto que he disminuido mi nivel de juego, nivel, por supuesto, y mi frecuencia de juego. Yo ya no me meto tanto tiempo a jugar, pues bueno, porque me... Estoy constantemente creándote contenido para diferentes redes sociales. Por cierto, amigos, échenme la mano con Facebook. No tenemos 10 likes en Facebook. Entonces es cierto que ya prácticamente no juego mucho fuera de cámaras. Pero ustedes realmente consideran, dejando de lado un poquito el tema de los top globales y los que tienen su simbolito de leyenda en rojo, etc. Eso es bueno, se cuecen aparte. Pero después, el grueso de la comunidad de Call of Duty Mobile, que jugamos normal, sí a veces en equipo, sí a veces solo, pero jugamos normal. ¿Tú crees realmente que hay una diferencia entre ser profesional y ser legendario hoy día? No. Ya no hay jugadores nuevos. Todos aquellos jugadores que estén abajo, que estén en Gran Maestro, que estén en Profesional, ya estuvieron en Legendario una vez. No te nerfean. Entonces, a esas alturas da igual a si juegues prácticamente en cualquier rango. Ojo, en rangos muy bajos obviamente no, en Gran Maestro, etc. Ya todos estuvieron en Legendario. No hace una gran diferencia estar en Legendario. En Legendario en puntos normales. Vamos a decir 10.000 puntos de leyenda, 9.000 puntos, 11.000. En ese rango, donde sí, ya pasaste los 8.000, pero tampoco estás en los 25.000 que tiene el top 1. Y me han tirado ustedes mucho también. Porque yo les digo, pues es que ¿para qué se apuran? Y esto yo se los contesto porque siempre me dicen... Sí, pero cuando llegues a Legendario... ¿Qué diferencia hace? Y para ejemplificar esto, jugué dos de mis primeras partidas en rango Legendario. Y créeme, yo te podría asegurar que a mí me costó mucho más trabajo la batalla de llegar a Legendario... Entre comillas, tú sabes a lo que me refiero... ...que ya estar en Legendario y mantenerme. Lo que es muy curioso es que grabé una partida que me tocó jugar contra un clan. Un clan que... Bueno, no sé si es un clan, pero un grupo de amigos que aparentemente ya llevaba tiempo Legendario jugando. Y yo, viniendo de gran maestro... Ustedes, señores. Principalmente los de TikTok. ¿Qué me critica? ¡Oh, no es tan legendario! Pues yo, si me pongo en serio, siendo un jugador absolutamente casual... ...ni profesional, ni bueno ni malo. Tampoco voy a echar aquí piedras. Que ejemplifica a todos los jugadores casuales. Que no son muy malos, que saben jugar, que saben moverse, que tienen buena puntería. Pero, pues hasta ahí. Son MVP tres de cada cinco. Entonces me metí a jugar con ellos. Me tocó jugar con ellos, me tocó con ellos. Creo que eran los cuatro que estaban jugando. Y había momentos en la partida en los que incluso decían... ¡Tampoco no hay nadie! Todos estamos dentro metidos en el punto y no vienen enemigos. Señores, te voy a dejar las partidas porque hubo dos en las que me pasó situaciones similares realmente. Y me parece divertido ejemplificarlo como tal y saber tu opinión, por supuesto. Entonces, si un jugador casual totalmente... ...pues es una buena partida como tal y te la quiero mostrar. Tómenselo con humor. Es contenido, amigos. No me creo ni mejor, ni peor que nadie, ni nada por el estilo. ¿Me la compró? Es mi sugar bet, ¿verdad? ¿Dónde está tu weapon? ¿Dónde está tu weapon? Le voy a decir, adoré tan solito. ¡Ahh! ¡Ah! ¿Nos fuiste donde les entró a la partida? Sí, ¿no? Sí, me lo sentí a la partida porque no me están campeando. ¡No te molesté! ¡Mamén, Regina! ¿Cómo te vas a morir? No se me gustan, no se me gustan No se me gustan Ahora si vamos a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!